Vamos a estudiar el test de Hissberg o reflejo de Hissberg. Este test consiste en la observación de la posición de los reflejos luminosos sobre la córnea cuando proyectamos una luz puntual. En el estrabismo, este test nos permite obtener resultados aproximados de la desviación del eje visual. Esto permite el estudio en niños y pacientes poco colaboradores. Y por ejemplo, también en aquellos padres que hayan detectado desviaciones visuales o estrabismo en sus hijos, que la consulta, vemos que salen ortofóricos o no hay una ortotropia. Y entonces les pedimos que nos den alguna fotografía en la cual ellos hayan visto que su niño desvíe la vista. Y a partir de ahí podemos, si esa fotografía está hecha con flash, podemos estudiar los reflejos visuales, los reflejos sobre la córnea. Estos casos son muy útiles para descartar pseudoestrabismos en niños cuando nos enseñan las fotos. Y muchas veces están provocados por un epicanto y no es un estrabismo real. En la consulta, para valorar este test, utilizamos una linterna o un foco de luz que situamos frente al puente nasal entre 30 centímetros y un metro. Lo normal es hacerlo unos 30, 35, 40, 45 centímetros. El paciente debe mirar al foco de luz y el paciente debe estar con su graduación correcta en gafa o lente de contacto o ser un paciente hemétrope. Cuando los dos reflejos de la luz sobre la córnea son congruentes o están centrados, el paciente está en ortofórea, no tiene estrabismo. Cuando no es así, uno de los reflejos debe estar centrado, porque le estamos pidiendo al paciente que mire a la luz. Entonces mirará a la luz con el ojo dominante, con el ojo fijador. Y este ojo dominante o fijador será el que presente el reflejo centrado. El ojo que desvía es el que va a tener un reflejo en algún punto. Si el reflejo está dentro del borde pulpilar, la desviación máxima son de 15 grados, que es cuando ese reflejo toca el borde pulpilar. Si el reflejo está dentro del iris del paciente, iris sin dilatar, no le hemos hecho dilatación farmacológica, la desviación será alrededor de 30 grados. Y si el reflejo del ojo desviado se encuentra sobre el borde hiridosclerocorneal, sobre el borde de la córnea, la desviación será de unos 40-45 grados. Si el reflejo tiende a irse hacia la parte externa del ojo, es porque el ojo se está desviando hacia adentro, por lo tanto tendremos una endotropia. De la misma manera, observando hacia dónde se desvía el globo ocular, dónde se desvía el eje de la mirada o hacia dónde se va el reflejo, podemos ver una exotropia, una hipertropia o una hipotropia en el caso de que el ojo se desvíe hacia abajo. El reflejo de Hissberg, el reflejo sobre la pupila o el reflejo sobre la córnea, siempre se va a desviar en sentido contrario al eje del estrabismo. Y hasta aquí el test de Hissberg. Esperamos que os haya gustado.